Solo en mi cuarto, en un rincón, apurando un vaso y una ilusión Cuántas horas me paso sin nada más que recordando su forma de amar Somos amigos desde niñez y por eso te pido, ayúdame Esta noche contigo voy a salir, rey de este mundo me quiero sentir He de olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso Él, ayúdame en tu amistad, te puedo, Dios te va a dar y creer Él, ayúdame y tiéndeme la mano de un hermano Él, ayúdame en tu amistad, te puedo, Dios te va a dar y creer Él, ayúdame y tiéndeme la mano de un hermano Si por venirse de mi amor yo que tanto la quise Y seguro ya pasé días tristes, ahora también tu compañía me hará un gran bien Somos amigos desde niñez y por eso te pido, ayúdame Esta noche contigo voy a salir, rey de este mundo me quiero sentir He de olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso Él, ayúdame en tu amistad, te puedo, Dios te va a dar y creer Él, ayúdame en tu amistad, te puedo, Dios te va a dar y creer Él, ayúdame en tu amistad, te puedo, Dios te va a dar y creer Él, ayúdame en tu amistad, te puedo, Dios te va a dar y creer Él, ayúdame en tu amistad, te puedo, Dios te va a dar y creer Él, ayúdame en tu amistad, te puedo, Dios te va a dar y creer Él, ayúdame en tu amistad, te puedo, Dios te va a dar y creer Él, ayúdame en tu amistad, te puedo, Dios te va a dar y creer Él, ayúdame en tu amistad, te puedo, Dios te va a dar y creer Él, ayúdame en tu amistad, te puedo, Dios te va a dar y creer Gracias.